Un galón de gasolina le rinde a un automovilista 27 kilómetros de recorrido. Si este señor recorre durante 7 horas una carretera despejada a una velocidad de 81 kilómetros por cada hora que transcurre, o sea, 81 kilómetros por hora, ¿cuántos galones de gasolina necesitará para llegar a su destino? Bien, dice que un galón, ¿para cuánto alcanza? Le rinde a un automovilista 27 kilómetros. 27 kilómetros, un galón. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos galones de gasolina necesitará para llegar a su destino? Galones debajo de galones, no sabemos cuántos galones va a necesitar. Ahora, necesito encontrar la distancia que va a recorrer. ¿Qué datos tenemos? Dice, si este señor recorre durante 7 horas en una carretera despejada a una velocidad, o sea, tenemos el tiempo, tenemos la velocidad que es 81 kilómetros por cada hora, o sea, por hora. Necesitamos este espacio, o esta distancia que se recorrió. Como tenemos tiempo y también tenemos velocidad, recordamos una fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Acá justo eso es lo que necesitamos, distancia. La velocidad, acá la tenemos, que es 81 kilómetros por hora. Lo puedo poner así, igual, distancia, la distancia no la conozco, el tiempo, son 7 horas, ya está. Ahora tengo que resolver esto. Abajo acá hay H, acá hay 7H, ¿verdad? Están dividiendo, así que van a trasladarse a multiplicar. H que está dividiendo se va a multiplicar al D, 7H que está dividiendo va a multiplicar al 81 kilómetros. ¿Qué quedaría? ¿Cuánto es 81 multiplicado por 7? 567. 567 kilómetros y este H viene a su costado multiplicándole. Igual, H por D sería HD. Ahora, como queremos hallar la distancia, este H que está multiplicando lo voy a pasar a este lado dividiendo. Así que vamos a tener así, todo esto entre H, igual a D. Eliminamos H con H y resulta 567 kilómetros esta distancia. Esa es la distancia que va a recorrer. Ahora, por esta distancia que va a recorrer, ¿cuántos galones? Y aquí utilizamos la regla de 3 simple. Multiplicamos en diagonales. Sería 1 por 567, 567. Igual, ahora X por 27 sería 27X. O sea, estamos multiplicando así, en aspa. 27 que está multiplicando va a trasladarse a este lado dividiendo. Ya está entre 27 entonces. ¿Cuánto será? 567 entre 27 resulta 21. Así que X es igual a 21. 21 que. Fíjense que acá X era galones. Así que la respuesta es 21 galones, ¿verdad? La pregunta era, ¿cuántos galones de gasolina necesitará para llegar a su destino? Respuesta, 21 galones. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. ¿Cuántos galones de gasolina necesitará para llegar a su destino?